La campaña de Instituto es muy buena Sí Es muy buena ¿Saben cuántos partidos perdió o no? Me parece que dos O tres como máximo Tres Ganó diez Pero Esa es la diferencia Ahí hay quince puntos más Es más, el otro día En uno de los análisis le decía La campaña es este andar irregular de Instituto Y yo decía, pará, irregular ¿Después qué lo decís? Ganó diez, empató ocho y perdió tres Veinticinco goles a favor y le han hecho apenas catorce goles Bajo ese criterio le han hecho apenas dos más que Belgrano La gran diferencia es que Belgrano ganó quince Instituto ganó diez Belgrano empató cuatro, Instituto empató ocho Y Belgrano apenas perdió dos Vamos a compararlo con San Martín San Martín ganó apenas un partido más que Instituto El resto es igual Empató ocho y perdió dos Que ahí está la diferencia Vamos con Olboys Olboys ganó menos, ganó nueve, uno menos Empató once pero perdió apenas uno Olboys Las campañas de San Martín de Olboys De Instituto es buenísima Yo agregaría que también es descomunal la campaña De gimnasia de Mendoza San Martín de San Juan que viene de atrás Ya ganó diez partidos Lo que pasa es que lo de Belgrano es súper Relativo Tiene números muy fuera de lo común Ahí se nota mucho más Bueno, Instituto para mí está haciendo una muy buena campaña Pero no tiene la individualidad que tiene Belgrano Para mí Belgrano está por arriba Te resuelve un partido con ese O con este otro O con este otro Instituto no tiene Pero a ver Convengamos algo Belgrano dejó una base del año pasado Recordemos que Instituto armó el plantel Salvo Carranza Encuentra en algún otro titular del año pasado Bueno, que eso es una de las cuestiones Que lo hablamos incluso cuando vino Besone acá Carranza es el único titular del año pasado Vos en Belgrano encontrás a Novaretti Encontrás a un Ochoa que ya jugaba Ya estaba el Chico Longo Ya venía Lozada Para mí el proceso El proceso Instituto es muy bueno Es muy bueno La campaña es muy buena El proceso del Fede Besone Primera vez manager Junto en este caso Bobal Armando un plantel es muy bueno Han tenido la mala suerte Que por ejemplo Algunas apuestas fuertes No han rendido como se esperaba Te doy nombre de apellido Patricio Cucci Por el motivo que fue Se ha jugado muy poco No ha rendido como se esperaba Mazola tiene mucha entrega Pero ha hecho muy pocos goles Si lo comparás con Vegetti Ha hecho muy pocos goles Y lo perdió muy temprano En el partido con Atlanta Por lesión Hay una apuesta en Catril Sánchez Para la etapa final del año Lo están poniendo a punto Física y futbolísticamente Primero desde lo físico En lo futbolístico No hay otra que jugando Pero la campaña es muy buena Yo creo que va a tener chances De pelear el ascenso No sé si el primero Sí Pero ahí está lo que Pero si el segundo Jugar Jugar Por eso mantenerse a donde está Y tratar de quedar Segundo para jugar Apenas cuatro partidos Por el ascenso O tercero para jugar seis Sí O si tiene que jugar Todos Cuarto Pero para definir De local Los cruces Sí Los primeros dos cruces Pero es muy buena La campaña de todo Todos los que están abajo De Begrano Hasta el sexto Séptimo Es buenísima En un todos contra todos La gran diferencia La gran diferencia Es el recambio Es el recambio Vos tenés un jugador Como Rodríguez Por ejemplo Que lo seguía esperando Que tiene El día estable Que no tuvo otro buen partido Y no Ahora Y dependés por ahí De Graziani Pero Graziani jugó un ratito Bueno Entonces ahí Se te lesiona O decir Sí Pero marca la diferencia Sí Pero cuando no la marca ¿Sabes lo más estable? ¿Sabes lo que está logrando? Corregime Vos lo viste el sábado Ahí Este Me parece que O no Perdón Ayer El domingo Está logrando La solidez defensiva Sí Con Parnisar y el arcón Sí Y ha encontrado Me parece Concorda y Nosotros ayer jugaron bien Me parece Me parece que ahí Parece que tenés que hacer la otra Lo demás A partir de la mitad de la cancha Lo demás No tiene variante Juan Lo que pasa Acábalo Lo que Vos lo decís De los arqueros El loco Le ha ganado muchos puntos De esto Y bueno Porque la otra parte De la análisis Juan Pablo Si Cucci no te hace goles Si Mazola Tizos dos Rodríguez Que ha rendido más Que estos dos Que trajeron Pero que no ha tenido Un gran partido ahora La otra parte De decir Lo trajeron a Pombo Y a Becker Para que sean titulares Y por el motivo que fuese El motivo que fuese Que no han jugado Como se esperaba No son titulares ¿Pase eso o no? Sí, claro Ha tenido Dos jugadores Que le han hecho Ganar un montón De puntos Uno está en el arco Carranza Y el otro Juega en la mitad De la cancha Que gracia Ellos dos Son los que son Monge es un acierto Bochy es recontra titular Alarcón es recontra titular Parnizar es recontra Becker ha aparecido Y ha tirado centros No es que solamente Esos dos Hay un grupo Que son titulares Pero los que trajeron De mitad para adelante Que supuestamente Iban a marcar diferencia No han rendido No han rendido como se esperaba Así todos Y aparecen Claro Para mí tiene muchas chances De pelear el ascenso Sí Donde en el reducido San Martín O el Boy Si verano cae el reducido No sé lo que fue Digamos son partidos De detallitos Desde En una categoría Donde es muy Miren los números Es recontra pareja La competencia entre esto Y Hay otra cosa Que es muy importante Es un Todos contra todos No es que una racha Te llevo Ya a esta altura Los que están arriba Tienen méritos Claro Ah no Sí Los torneos largos Te demuestran eso Si no preguntan En Aquilmi Ferro Que tienen presupuesto Altísimo Y están afuera Los torneos largos Te demuestran eso ¿Saben quién está Del otro lado? Nos metimos de negro Hombre de negro Más que los árbitros Ahora ya no Pero siempre lo decimos Pero está Luis Salina Uy hoy tiene un laburo Luis ¿Cómo estás querido? Mirá los cuatro Te recibimos Hoy estoy de blanco Muchachos Muy buenas noches Para ustedes Bueno Está bien No sé cómo está Ahora sí te veo Epa Está haciendo A nosotros nos retarían Gustavo Está haciendo contraste Ahí no Pero se ve bien Se ve perfecto Quédate tranquilo Bueno Este está de blanco Y es tan negro como yo Claro Sí Eso se le va a traer Claro No hay mucho que inventar Vamos Claro Y bueno Y lo que hay Contra en fin ¿Qué hace Luis? Bueno Vamos a empezar Porque tenemos Bastante cositas Para analizar En este lunes Muchas jugadas Ha sido un fin de semana Donde el VAR Ha sido protagonista Así es Con todo Pero nosotros vamos a hablar De los equipos de Córdoba Ya mismo tenemos Cinco jugadas Así que vamos a ir rapidito Vamos Muy variadas las jugadas Vamos con la primera Dale La primera tiene que ver con Belgrano Almagro ¿Está bien? Sí señor La expulsión Esta jugada Uy ¿Qué pasó ahí? Hay conducta violenta Le quiere pegar Yo entiendo que sí ¿Pero qué pasó? Le tira un cortito Lo apoya Claro Cortito No, no, no Según el árbitro No ¿Pero para qué hace eso? La última vez que vi eso Se lo vi a Caradajean Cuando hacía el corteón Pero está bien echado No hay duda Sí Pero al lado del árbitro Aparte Al lado del árbitro Al lado del árbitro Indefendible Indefendible Bueno La expulsión de Gonzalo Jaque Estamos viendo Claro Claro Viene el árbitro Vamos a la segunda En este reglamento Diferente que tiene La primera división Y la primera nacional Ahí va Ahí está Aquí vemos Tiene la ayuda del VAR El árbitro Si lo solicita Ahí va Amonestación o expulsión Es la cosa aquí No tiene la intencionalidad Sino que va a disputar La pelota Aquí tenemos que ver Si hay un uso Desmedido de la fuerza O es temerario A la hora De disputar el balón Alan Franco Lo cruza Y también la peligrosidad Si ese hombre Pasaba Colidio Es doble jugada En este es un empate Es la típica naranja Que le decimos En el arbitraje Porque si sacaba Roja Muchachos no podíamos decir mucho No 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 Es más No creo que estaba Más para Roja A mí me parece un montón Para Roja Un montón ¿Ah sí? Y está la pelota Ahí en juego A diferencia de la expulsión Que vimos La otra vez También de Talleres Del chico Oliva Se ve claramente Que no va a la pelota En esta me parece Que el futbolista Llega tarde Pero Su intención Es de ir a la pelota Pero al venir Rodrigo Al venir de frente Oliva Se interpreta Que es peligroso Para el adversario Por eso Porque podría haber sido Mucho peor Viene de costado Aquí Hay una Franco Digamos esto Le da un changüí Para que sea naranja Oliva estuvo bien Expulsado En esta estamos Al 50% Porque no viene de frente En tal sentido El gol puede ser distinto Está bien Vamos a la tercera Querido Luis Vamos a la tercera A ver Estamos repasando Justamente también El mismo partido Tigre ACPA Bueno Esta es Acá El otro día Me quedé muy conforme Con la explicación Del VAR Porque gustaron En el partido de Boca Es lo que dice El reglamento Acá analicemos Lo siguiente Muchachos Es posición natural De la mano o no Porque el reglamento Dice esto Esa posición Es natural o no Sí ¿Vos decís que no? Perfecto No es penal ¿Vos decís que no es natural? Yo creo que en el impulso Lo que pasa es que los árbitros No miden con el mismo criterio Opino que es El salta con la mano abierta ¿Y cómo hace el chico de tigre Para saltar sin levantar los brazos? Por eso Por eso digo que es natural Qué bueno que lo aclares Luis Porque hay una Una falsa interpretación Porque siempre Queremos que Cuando peguen el cuerpo Y le peguen la mano No es penal Y no tiene nada que ver Que le peguen el cuerpo Ah, está muy bien lo que está diciendo Le puede pegar en el cuerpo Y si la mano está Ocupando un espacio impropio También es penal Lo que le peguen el cuerpo No es que el cuerpo No es cierto Te saca La posibilidad Que cobres penal No es así ¿Es así lo que está planteando Gustavo? Me parece Es más o menos así El reglamento O sea, hay una circular de FIFA Que le dice a los árbitros Que el hecho de que peguen el cuerpo Atenúa La posibilidad Atenúa Atenúa Porque claramente Si yo estiro la mano Y aunque me peguen el cuerpo Va a ser penal Pero lo que dice Gustavo Es totalmente cierto Por eso Hay una recomendación Que cuando pega primero en el cuerpo Por una cuestión muy lógica Yo no puedo calcular Que peguen el cuerpo y la mano Según dice el reglamento Está bien Entonces Es posición natural O no natural de la mano Solamente Bueno A ver Vamos a la próxima Mi querido Luis A ver ¿Cómo no? La cuarta Esta es un poquito La habían visto recién ustedes Sí, sí También Bueno Desde un punto de vista Es similar Porque quiere cabecear Garro Y Cabecea de hecho Pero cabecea también Con el brazo derecho extendido ¿Saben a qué jugar Es igual? ¿Recuerdan el penal Que le cobraron a River En cancha de Banfield? El mismo movimiento Exacto De querer cabecear Y lo tomaron como penal Exacto Tenés razón Y acá ¿Estuvo bien o no? ¿Estuvo bien la no sanción? Yo te Es muy bueno El ejemplo Pablo Echavarría El cordobés En ese partido En ese partido del bar Que a través de Herrera Le dijo penal Yo vi un instructor español Hablando de posición natural O no natural Y decía Algo muy claro En esto ¿Qué quieres? Que se corte la mano Para cabecear Este es el sentido De natural Natural o no natural Para mí no es penal Tal cual Y vamos a la última Que tiene que ver Con Atlanta E instituto Y acá A ver A ver Acá cambio Acá cambio Mi posición Ya se los digo En cuanto al natural O no natural No, acá me parece Porque a veces Coincidimos todos Bueno, no sé Se planteaba La transmisión Más adentro O afuera Que el hecho del penal Pero lo que es mano Ahí sí está muy separada Yo árbitro La hubiese visto Como posición No natural De la mano Las otras dos Dije posición natural En esta Creo que hay mano Para infracción Del hombre de instituto No determino bien Si está afuera O adentro del área Pero sí Los pies Los pies Los pies Están afuera del área Los pies Pero la mano No sé Entonces no es penal Si los pies Están afuera No es penal No Ah, ah Pequeño detalle Ahora El árbitro Siempre Fíjate los pies Fíjate los pies Está afuera Y el que está en el aire El derecho Está adentro Mira El izquierdo Que apoya Y el derecho Mira dónde está Yo lo veo afuera Para mí Está afuera Sí El derecho Puede estar pasando Por arriba De la línea Del área Sí, está bien Pero Viste lo que es jugar Con dos reglamentos Pero bueno Digo con bar y sin bar O sea El tema de las manos Si es natural o no natural Va a ser siempre así El criterio Con bar o sin bar Va a estar siempre El criterio Exacto Por supuesto Y esto tiene una intencionalidad Que yo ya le he explicado Tiende a algo Porque te tendría que cobrar Mano en mano Pero sin ningún lugar A dudas Ningún bar Te va a dar la determinación De la mano Natural o no natural Pega o no pega Hay un montón de instancias Que se van acomodando Con el correr De los partidos De hecho Hay una Circular En International Board Que se quiere rever El penal Que se quiere volver A estudiar Y que se quiere cambiar Lo que ellos mismos Hicieron hace seis meses Luis Brillante como siempre Un abrazo muy grande Con más razón Con más razón Los árbitros Tienen que jugar al fútbol Tienen que jugar al fútbol Incluso siendo profesionales ¿Cómo saben Cuál es el movimiento natural De saltar a cabecera Si hace diez años Que no saltan a cabecera Ojalá que el criterio Que juegan En la semana Tienen que jugar ¿Sí? No sé ¿Juegan los árbitros? Sí, algunos sí Algunos sí Pintana jugó Sí, Pintana sí El otro día Uno de los que dirigió A Belgrano También ha jugado No que sean jugadores de fútbol Me refiero que En las prácticas En los entrenamientos Jugarán, no sé Sí, lo que pasa A mí el problema No es el criterio Si Gutiérrez cree Que fue mal o no Luis Es parte del juego O sea Es parte del error Me molesta Cuando el criterio Influye Si la camiseta Es una Una u otra Ahí es donde Me hace ruido No debería ser eso No, pero pasa En todas partes Pasa en España Pasa en el bar En Sudamérica Pasa en cualquier Liga del mundo O sea No es patrimonio Exclusivo nuestro LCheckando el tiempo Esto se encuentra en la Que las ruido Y en todas partes Pasa en el gab